Arranca la temporada de sidra en Navarra. Esta cupela ha sido la encargada de sacar el primer choc, el primer caldo de la temporada. 25.000 litros de sidra los que se han producido en la comunidad foral en una temporada que empieza hoy y durará hasta principios del mes de mayo.